No se preocupan y de hecho esa preocupación existe particularmente en el gremio de los conductores de la red metropolitana de movilidad o lo que conocimos antes como el Transantiago, ante el riesgo también de contagio con el coronavirus. Si bien las empresas han tomado medidas para sanitizar, los choferes dicen que esas medidas son insuficientes. Además hay inquietud con respecto a la fiscalización mientras transiten en las comunas con cuarentena total. Los detalles en el informe de Fabián Sánchez. Transportan a miles de usuarios cada día, por eso la preocupación de los conductores de buses de la red metropolitana de movilidad ante el peligro de contagio con coronavirus. No sabemos quién sube, si vienen con el virus y muchos no usan de los pasajeros que suben, no vienen con mascarilla. Toda la gente crónica estamos trabajando, nos pidieron que le trajéramos un certificado médico, yo traje mi certificado médico y no pasó nada, o sea, estamos trabajando igual. Si bien algunos choferes cuentan con elementos de seguridad, otros denuncian que la situación es precaria. Por eso el trabajo de sanitización de las máquinas para ellos es fundamental para evitar contraer el COVID-19. Si bien algunas empresas han aplicado este sistema de prevención, ellos denuncian que no es suficiente. Se hace una pura vez en la noche y no se hace por vuelta, porque aquí usted comprenderá que los buses salen a trabajar y llevan 100 personas, 100 personas para arriba, 100 personas para abajo, entonces tendrían que hacerse esta labor vuelta, en todas las vueltas se tendría que hacer, cosa que no se hace. Una de las dudas que plantean desde el gremio de conductores es lo que ocurrirá durante los recorridos en las comunas que están en cuarentena total. Ellos señalan que temen que haya poca fiscalización de pasajeros que deban estar en sus casas y que abordan igual los buses. ¿Cuál es el motivo de tener una cuarentena si prácticamente el transporte público va a estar permitiendo que entren y salgan las personas? Y no va a haber abasto de que alguien esté fiscalizando, porque no creo que alguien esté arriba del bus, controlando que si efectivamente la persona tiene que mantener la cuarentena o no. Otro de los riesgos que señalan es el contacto con los pasajeros. Denuncian que no todas las máquinas tienen cabina de aislamiento. Por lo mismo, se determinó una medida para afrontar este problema. Que solo se utiliza la segunda puerta para el abordaje de las personas. ¿Para qué? Para lograr de alguna manera un tipo de aislamiento social del conductor. Si bien la flota del sistema bajó en un 18% para resguardar la seguridad de algunos conductores, desde el Ministerio de Transporte señalan que no debería haber buses llenos, ya que la cantidad de pasajeros bajó drásticamente. La demanda, la cantidad de pasajeros ha bajado más o menos un 80%, entre 75 y 80 al día de ayer. Así que hay capacidad en el sistema para viajar con espacio suficiente. Pero la preocupación para estos trabajadores sigue latente a medida que los casos aumentan, asegurando que las condiciones de seguridad y sanitización es lo mínimo que pueden reclamar, sobre todo porque el transporte público seguirá funcionando hasta ahora durante las medidas tomadas en la emergencia sanitaria.